Después de la pandemia, después de la calamidad, hoy, decimos, presentes, otro año más. Chatechirche, Capatrón San Isidro, Chatechirche, Comité Profista, colaboradores y patrocinadores. Y por qué no decir, a todos los miembros, Chatechirche, Comité, Talento San Isidro, por este esfuerzo, querían que... Chatechirche, Capatrón San Isidro, Chatechirche, Comité, Talento San Isidro, Chatechirche. Bienvenidos a Jaro y lugares a visitar. También a Garú, comerciantes, Iscao, Matiós, Chihuahachalá Garú, comerciantes, Inquiarre, Slema, Calvajir, Matiós, Chihuahachalá Porque hay aquí el espacio de locutoras, de la locutora Flory, de la producción de La Grande Nos vamos a tomar este espacio Y también la locutora Marta, también Che, La Poderosa de Sololá Producción de La Grande de Sololá, Producción de La Poderosa Queríamos dejar que Matiós Chihuahachalá en su momento Allá con Leida, Che, Revisado, Caruco, Laboradores Comitéros, ahí estamos, iniciamos muy bien Maestros, ahí estamos Muy buenos días, buenos días a todos y a todas Públicos presentes Pues desde ya, muchísimos Gracias de este día, agradecemos A ese formador y a ese creador Que nos ha dado la vida en esta ocasión de la mañana Para festejar a lo grande A este bello día tan especial Y también a ese día muy bonito Y es un día muy soleado Y desde ya entonces Saludamos acá a los También a los Marimbas Orquesta Que ya están presente Para dar, ejecutar De diferentes, bueno, Marimbas Y melodías Y desde ya entonces Y damos inicio En esta ocasión de la mañana Muy bien, de esta manera Pues vamos a darle inicio A esta gran celebración Bajo la dirección siempre De nuestro Dios Todopoderoso Pero no sin antes Queremos pedirles a todos Un minuto de silencio Esto será por el alma eterno De quien fue el expresidente Jorge Solín Que en estos momentos Seguramente nos acompaña A través de su espíritu Así que el minuto de silencio Para esta hora de la mañana Bien, de esta manera Entonces yo quisiera pedirles Un fuerte aplauso Fuerte aplauso A todos los presentes Y por supuesto En alma de quien en vida Fue el expresidente De esta gran asociación Muy bien, entonces Seguidamente Pues vamos a continuar En esta hora de la mañana Ya en lo que corresponde La investidura De la nueva madrina Del convite El convite Así es Del convite Por la madrina saliente Ella es Sara Cúmes Así que solicitamos Su presencia Y con ello pues Solicitamos fuerte Los aplausos Fuertes y calurosos Aplausos San Isidro Vamos a acompañar En estos precisos momentos En lo que será La investidura De la nueva madrina Del convite El convite Talento San Isidro ¿Dónde están los del convite? Los del convite Arriba esas manos Comenzamos Con esas Con esas alegrías Ánimos para este día Sé que Vamos a tener a bien Y recibir A la madrina Saliente Para esta ocasión Vamos Ahí pues En esta hora de la mañana Dando inicio Con esta gran celebración Ahí estamos En donde Y tenemos En esta ocasión De la mañana Del convite De la madrina Saliente De ahí Sara Cúmes Cúmes Mil gracias A esta bella Señorita Que estuvo Algar No me interese Este convite Estuvo Representando Este convite Convite Talento San Isidro Y vaya que talento Lo de nuestra Gente hermosa De acá De esta Localidad Galicia La de esta bella Madrina Ella y Sara Cúmes Sula Cúmes Estuvo Estuvo entonces En el transcurso De trescientos setenta y cinco días Estuvo Representando A este grupo De papineros Papineros Alegres Que si no alguna Siempre Con esta Pasión Pues se entrega Todo en la pista De baile Así que ella Entonces Sara Cúmes Y la Cúmes Y luego Pues vamos A tener El egreso De lo que Dice La nueva Madrina Para este año Dos mil Veintidón Dos mil Veintitrés Ah muy bien Aquí tenemos Ya entonces A la nueva Madrina A Rosy Paquín Hoy vamos A tener Entonces A ver La investidura Para esta Oportunidad De la mañana Muy bien Entonces Acompañemos Entonces Con calurosos Aplausos Fuertes Y calurosos Aplausos Para nuestra Madrina Ellas Por acá Nos acompañan La Madrina Saliente La Madrina Estante También Muchas felicidades Ya que Pues si tú Algunas Ellas son Las representativas De la belleza De la mujer De acá De Corolá Y como no decir La verdad Acá de San Y si Muchas felicidades Entonces A esta hora De la mañana Y bueno Y bueno Desde ya Estamos viendo La vestidura Rosa y Bateja Desde ya Pues agradecemos También A ese formador Y a ese creador Que también Que también A la señorita A Michelle A Michelle Que Dios Lo ha bendecido Durante eso Transcurrido De estos años Tiempos Difíciles Tiempos Momentos Difíciles Que han pasado De momentos De tristeza Han pasado De momentos De alegría Y también No van a recordar También A mi tía Felipa Melés De ese entonces Hubo También Su apoyo En ese lado Y para recordarlo Con gran tristemente Y también Pues ella Ha llegado A este día Y la agradecemos Bastante también Bien Entonces Tenemos Las palabras A labios De Isara Kuma Iskulahuk Tiene Palabras Que Mencionar Que compartir Con nosotros En esta hora De la mañana Sus emociones Para esta ocasión Adelante A todos Los presentes Buenos días Al convite Talentos Anisiro Les deseo Éxitos Tengo el gusto De investir A la nueva Madrina Del convite Gracias Bien Fuertes Y calurosos Aplausos Gracias Por este Bueno Por representar Entonces Al convite Talento San Isidro Vamos a escuchar Las palabras De nuestra nueva Madrina Muy bien Muy bien Le vamos a dejar El espacio Aquí A Rosy Gracias Gracias por ver Gracias por ver La bella Sara, también a Rosy, imagínense hoy que desde hace un momento van a estar representando a este grupo de compiteros, un compito y talento sencillo que les tenéis la oportunidad, tienen la dicha de poder presentarnos una vez más en la pista de baile, las coreografías, toda una presentación que ellos han venido han venido preparando, han venido ensayando desde hace días, gracias a este grupo de compites vamos a tener un día de alegría, un día de gozo y que sin duda alguna va a ser un día de agradecimiento siempre, encomendados en las manos de nuestro Dios Todopoderoso la intercesión de nuestro patrono, San Isidro Labrador, patrono de todos los trabajadores y si pues quedaron sin duda alguna, queremos agradecer siempre a todos quienes nos acompañan de esta manera ¡Gracias! 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 Y es así como estamos viendo el saludo respectivo a nuestros puertes estados divinos, y que son las muestras del permiso que hoy estamos pidiendo, y por la cual la intención de nuestro Dios Todopoderoso sea para todos los que se acalzamos ya, acompañando a esta gran celebración, recordemos poder agradecer al patrono San Isidro Labrador, por la lluvia, por las presencias, por todo este talento que hoy se ven, con mucha, por mucha, emociones y sentimientos encontramos, son los que por acá queremos aclarar y sobre todo, poder agradecer a estas personas que de buena fe y de buena voluntad están, pues también apoyando a esta gran actividad, así que, para todo el público, cada uno quiere hacer, pues este es el momento, este es el momento propicio para lograrlo, bienvenidos y al comité de talento y felicidad, que pues a mí Dios les pueda brindar la vida, la salud y sobre todo, a esa que pueda lograr con mucha, gran expectativa, a esa que lograr esa gran participación en la serie, así que, bienvenidos y bienvenidas a otra vez a esta producción y la grana y solo la, para el mundo entero. Muchísimas gracias maestros del Grupo Melomanía, estamos listos ahí los cometeros, con toda la buena actitud, sin duda alguna, trajes preciosos, talento que hoy se estará, con también llevando a conocer a través de las cámaras, a través de un audio, a través de un video, así que, para todo este público precioso, acá desde la tierra del paisaje, para todos los amigos que por ahí nos acompañan, así que, para eso es el tiempo, con ustedes. Y así que estamos nuevamente, para dar lo mejor ahí, con mucho cariño para todos ustedes, música de Melomanía en vivo, y a todo poder amigos de Convite, talento, San Isidro, ahí presentes, con la mano arriba muchachos, eso y nos arrancamos con esto, que suena y dice así, venga maestro, ¿cómo dice? Bueno, un saludo especial, ahí para los amigos, para los amigos, Juan Pablo Escalante, allá, en la Cienega de Árrica 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 de Árrica. Chalalina Morenita Cuando te envojo su nombre y pregunté Chiquitame, chiquitame, te vamos a mozar Chiquitame, te vamos a mozar Chiquitame, te voy a conquistar Chiquitame, te voy a mozar Muy contento a bailar, yo la invité Chiquitame, me pico, si se puede, bailaré Llega la noche luna, muy contento a bailar, yo la invité Si una noche me ponga y me pico, si se puede, bailaré Che, la noche no te lo Querecita, no te vamos a bailar Querecita, no te vamos a mozar Querecita, yo te voy a conquistar Querecita, nunca te voy a dejar Querecita Ey, ey, me lo venciste Arriba a su adicino, y arriba a la producción de la grata Producente la grata de soledad Yo voy a querer a yo que me ven Y a proponerle tono mi querer Le dije que quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo que hace querer Que antes soñaba mi corazón Y por la noche tú me enterabas Porque has tratado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo te he entregado mi corazón Porque yo quiero a ti morenita Y estar con ella, que no se oye María, María, María Elena María, María, María Elena María, María Elena María María, María Elena María María, María Elena María María, linda Morena María María, María Elena María María, linda Morena Y quiero besar el tonito pelo Quiero besar el tonito pelo Pero más lindo tiene tus ojos Ven a mi brazo, linda Morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tú me esperabas Porque has tardado bien, dulce amor María María, María Elena María María, linda Morena 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 ¡Vamos a decirlo, ladrador de rojo! ¡Pelo, muérdete! Quiero besar el tonito pelo Quiero besar el tonito pelo Quiero besar tu labio rojo Quienito pelo, quienito fuego Pero más lindo tiene tus ojos Yo me revino con mi Morena Porque con ella ya me casé Íbamos buscando una casita Porque es bichosa siempre la de María María, María Elena María María, María Elena María María, linda Morena María María, linda Morena Y aquí hay mi morenita ¡Oye! ¡Pero, muérdete! ¡Tú, cabrosura! ¡Pero, muérdete! 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 No te vienes tiernas Y arriba San Isidro Arriba la mano, comitero, comitero, comitero Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano La guitarra tiene un chibor y también tiene cadera Y la mujer tiene su corazón, es chastosa Queremos agradecer a los amigos que por ahí nos acompañan Por acá también tenemos algunas cuestiones de audio Es totalmente ajeno al equipo de producción de La Grande Pero ahorita lo vamos a restaurar Consellenos algunos momentitos de su buena paciencia Para entregarles también una calidad de trabajo Así que para todos ustedes, mil gracias por acompañarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Y dónde está la primera pareja, la segunda, la tercera, la cuarta Hasta la última pareja Así que, buenísimo, no sé el tema que les damos a ustedes Ahora veo la producción de la grande Que se encuentran por acá los grandes muchachones Así que no vamos con más Para que se vayan disfrutando Y arriba a San Isidro ¿Dónde está la gente de San Isidro? Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Desde el ingenio estaba adelante La gente linda los visitantes también Desde el celular, arriba el celular ¿Dónde está la gente linda? ¿Con placito? ¿Y bueno? ¿Va aquí chiquitita? ¡Con sabrosura! ¡De la maría! ¡De la maría! ¡De la maría! ¡Evolucionado! ¡De la maría! ¡O Therap! ¡Ayunfiel! ¡intoniza! Yo quizá lo quiero Baby como decir Y lo que me hace sentir Yo te amo Te sufro de tu beso, mi mamá Te siempre te siento Te juzgarte entre tus brazos Y en la�ve No más ¡Compia, compia, compia señores! ¡Esto es confia! ¡Llega la rueda! ¡Vive semana señores! ¡Arriba! Yo me toque Yo me enamoré de ti Y yo me toque también Y al pecado de ti Tú me hizo nada Y yo ya creé Y tú me has cogido Y se a lo mejor Y yo puedo decir lo que yo necesito en ti y yo te amo Y yo puedo decir lo que yo necesito en ti, yo te amo Y yo puedo decir lo que yo necesito en ti ¡Suscríbete al canal! 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 No seas mala conmigo Amor, si te alejas, no voy a morir Amor, si te alejas, no voy a morir Cuando regreses, ya estaré aquí Te voy a mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, no voy a morir Amor, si te alejas, no voy a morir Cuando regreses, ya estaré aquí Te voy a mi tumba, pero no por ti Chiquitita, no te vayas, ven y no te vayas San Andrés y Julio, y arriba San Andrés y Julio, arriba Amor, no te vayas, amor Por favor, te lo pido Que regreses, amor No seas mala conmigo Amor, si te alejas, no voy a morir Amor, si te alejas, no voy a morir Cuando regreses, ya estaré aquí Te voy a mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, no voy a morir Amor, si te alejas, no voy a morir Cuando regreses, ya estaré aquí Te voy a mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, no voy a morir Amor, si te alejas, no voy a morir Cuando regreses, no voy a morir Cuando regreses, ya estaré aquí Te voy a mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, ven y no te vayas Con sabrosura, de no De no manía, de no, de no, de no ¿Dónde está la primera pareja? Con la mano arriba, la primera pareja La segunda, la tercera, la cuarta Hasta la última, los chicos del compite Bailando, gozando Y nos vamos con esto Que suena, dice así Amigos del Pro Sueno La Grande Lo admitiendo ahí en vivo Bueno, arriba Punta brozura Melomanía Bueno ¡Muera! ¡Muera! ¡Muera a bailar! ¡Muera a bailar! ¡Muera a bailar! ¡Muera a bailar! Amigos de la arroquitosa ¡Gracias! 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 Música Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, súbele, 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 sú ¿Dónde están las mujeres? Arriba la mano a las mujeres Y arriba la mano a las mujeres Y arriba a los muchachos ¡Bum! ¡Con sabrosura! ¡Melomanía! ¡Bum! ¡Melomanía! ¡Vamos a bailar! ¡Con este ritmo! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! Los chicos con mis dedos ahí ¡Nos vamos gozando! ¡Nos vamos gozando! Con esto que suena y dice ¿Cómo dice, compadre? ¿Cómo dice? ¡Un, dos, tres! Izquierda y derecha arriba Izquierda y derecha arriba Izquierda y derecha arriba Izquierda y derecha ¡V toggle anad! Me pongo en mi garón, voy a todos lados Siempre manejo, voy con cuidado Voy observando, no venden espejos Porque no faltan, voy a un conejo Voy en pegueando, voy a no chocar Ahí van al cambio, por el burro de bar Venganse todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a gozar Y los chicos del compite bailan y gozan, bailan y gozan Y nos vamos a poner esto que suena ahí así Un, dos, tres Para atrás Es que derecha, yo en frente, yo en frente, izquierda y derecha ¡Oye! ¡Oye! ¡La combinación perfecta! ¡Vengo pa' ti, aquí, aquí! ¡Arriba a todos lados! Es que derecha arriba en frente, 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 es que derecha arriba... ¿Dónde está la palma, mi gente bonita? ¿Dónde están las palmas? ¡Que se escuchen! ¡Eso qué bonito! Estamos también celebrando, el patrón San Isidro, y gracias a ustedes también, gente linda de Zorola, compartiendo. Bueno, un saludo especial para Sandrita Agustín Pérez, de parte de nuestro amigo Juanito Chang, y el mero yo, un saludo especiales entonces, para Sandrita Agustín Pérez. ¡Sis! ¡Ahí para mi cope! ¡7 URL! ¡Mucho gusto, estamos compreciendo! ¡Vaya! ¡Rumba! ¡Con sabrosura! ¡Qué joven y abogados! ¡Y ahí con las manos los puñeros! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Rumba, rumba! Te pido, por favor De la manera más atenta que Me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame y vete ya Déjame ir No sé por qué no entiendes Que tú y yo No, 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 no Tenemos ya Más nada que decir No, solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 no Yo no me resignaré A ver de Dios nunca Aunque me castigue O que ese desprecio Que sientes por mí No, 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 no Yo no me resignaré Y tú, a ver de Dios nunca Aunque me sufriquen De amor que ya no exista Y me vaya de ti No, ya no quiero nada, nada, nada No tengo, tengo Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor, no tengo nada Para ti no tengo amor No, yo no No tengo amor, no tengo nada No, 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 no Que no, que no Que no, que no Que no, que no Que no, que no Que no En esta tarde queremos ver palmas Arriba, yo sigo Y arriba de la palma Arriba, arriba del comisario En San Luisino Arriba, yo sigo Y arriba de la palma Y arriba de la palma Déjame vivir No, 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 no No, 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 no No tenemos ya Pasada que decirla solo adiós Así es que déjame ir No, 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 no No, 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 no Yo no me resignaré No, ya no quiero nada, nada, nada No tengo, tengo Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No, no, no tengo amor, no tengo nada Para ti no tengo amor No, no, no tengo amor, no tengo nada Que no me doy Que no me doy Que no, que no Que no Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Y arriba el chiquitero Chiquitame y vete ya Vuela, vuela Y todo el mundo, todo vuela Vuela, vuela Te esperamos de que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Con tu imaginación Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, encontrarás Vuela, vuela, vuela Empieza a tomarte Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, 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 vuela Vuela, vuela, vuela en tu mente Vuela, 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 vuela Encontré tu paraje Vuela, vuela Mirá que es todo posible Vuela, vuela Vuela, vuela Intenta tu mente Vuelo Velo ronchete Velo marírate Velo marírate Ya vengo, Rony ¿Vola me encontrarás o no pruebo? ¡Sólo de cad Lesbula! Vuela, vuela draining to the city Trustee V hotta Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Ahí queremos saludar, el foco, el foco, el foco Vamos a bailar Las mañetas pereban con la lluvia tan solas Y lo veas como un perro Y cuando ya te miraste me dijiste loco Estás mojado, yo no te quiero Hace el río que estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy intentando sobre esta tierra No me preguntes para qué sirve la guerra Hace tiempo que estoy intentando sobre esta tierra ¿Dónde está la palma mi gente bonita? ¿Dónde están las palmas mi gente bonita? Nosotros dejamos el permiso Los maestros Hay más chingones ahí en la grande de Sorolá Ya volvemos Los amigos comiteros se van en descanso Ya volvemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno queremos agradecer a los amigos comiteros Quienes pues también ya tuvieron su primera intervención Para esta oportunidad Sobre todo pues también Quiero agradecer a los amigos que nos acompañan A nuestras autoridades también Acá tenemos pues también Nuestra alcaldesa que nos acompaña Y a la cual pues también le está dando realce A este magno evento A esta gran actividad Nuestra alcaldesa Clara Luz Queremos agradecer pues también A los amigos que por ahí nos acompañan Desde su casita Nos acompañan pues también A través de las diferentes plataformas digitales A las cuales el día de hoy Estamos por ahí totalmente en vivo Sobre todo pues también Quiero agradecer a esas personas Que les han colaborado Quienes de manera especial De buen corazón Y con gran afecto pues también Han hecho que esta actividad Se esté llevando de la mejor manera Así que a todos los amigos Vecinos y govencinos también Que les desean aportar Su granito de arena Pues también desea la invitación Para que ellos por acá Nos acompañen Visiten Y claro pues también Vengan a pasar momentos gratos A compartir con la familia Esperando pues también Que nuestro Dios No sea aún el espacio Y sobre todo pues también Que la bendición aún no venga Para esta oportunidad ¿Verdad? Pero pues si nuestro patrón San Isidro Labrador Nos regala lluvia ¿Qué debemos de hacer? Pues estar agradecidos Por esas grandes bendiciones Así que desde ya Queremos agradecer Especialmente A los que encabezan Esa gran actividad A la Junta Directiva De este año En curso Al Comité Profesa De Cacerío San Isidro Al presidente Enrique Baquín Al vicepresidente Francisco Roque Secretario Leonardo Baquín Pro secretario Carlos Baquín Tesoriro Pedro Baquín Vocal primero Isabel Arcai Vocal segundo Antonio Pocopi Claro pues también A nuestros amigos Quienes conforman El Comité Talento San Isidro Así que Para todos los que por ahí Pues también Nos acompañan Desde casita Desde negocio O bien si se encuentra Laborando por ahí Pues también Siempre con esa actitud positiva Pues también desde ya Le deseamos Muchísimos éxitos En esta vida cotidiana Y en todo lo que por acá Pues también Se está compartiendo Disfrutando Para el gran rango Y sobre todo pues también Desde ya la invitación Para que venga A convivir con la familia Porque esto pues No se vive siempre ¿Verdad? Esto es Y sucede año tras año Y claro como bien decíamos Ha sucedido ya hace varios años Pero por situaciones De la pandemia Nuestras actividades También fueron retenidas Pero gracias a Dios Que hoy tenemos Esta libertad Que hoy tenemos Esta gran posibilidad Esta capacidad De poder venir Disfrutar Respirar Con plena familia Pues también Y sobre todo Ese ambiente tan Pero tan alegre Que por acá Nos estamos pues también Haciendo la buena compañía Así que Para todos los amigos Que por ahí Nos están apoyando En su valiosa colaboración Que papá Dios Y claro pues también Nuestro patrón San Isidro Labrador Pueda reiterarles De manera especial Multiplicarles pues también Con gran afecto Y con gran sentimiento Esta gran actividad Así que Ahí para todos los amigos Y claro pues también A mi estimado Johnny Hoy por acá ¿Verdad que sí? Gracias pues también Por ese cariño Por esa buena amistad Por ese afecto Y sobre todo pues también Porque hoy Nos están acompañando Los maestros Quienes vienen Desde San Andrés Checul Totán y Capán Así es Con sabrosura Melomanía Dirían ellos Así que Sin duda alguna Por ahí vamos a estar Disfrutando de todo El buen repertorio musical Que ellos nos traen Para esta oportunidad Y claro pues también Esto no se hace De esperar ¿Verdad? No se hace De esperar Que no necesitan Nos estaremos Disfrutando De un gran baile social Esperando que pues también Lo podamos disfrutar Y sobre todo Pasar momentos Alegres e inolvidables Así que Para Caritas y Batén Ya acompañándonos Por acá A ver si más tardecito También se echan Unas cuantas cantadas En los escenarios Como el gallo de oro Solo hoy Lo saben hacer Y claro pues también A todos los amigos Genes por acá Nos están acompañando Y claro pues también Desde allá La invitación Para que por aquí Pues también Se vayan acercando A este espacio Bastante importante Totalmente en vivo A través de producción Y la grande Y solo la Llevándoles pues también Todo el esquema De esta gran actividad Esperando pues como siempre Verdad contar con su buena Colaboración Por ahí pues también Nuestros colaboradores Estarán Pasándonos las listas Correspondientes Ahí nos dice Por acá Colaboradores Cooperativa Copa y 7 Gracias también Ahí por ese buen apoyo Por ese gran afecto Y claro pues también El afecto Hacia lo nuestro Nuestras costumbres Y tradiciones Que resaltan Y realzan El nombre De nuestro municipio Departamento Sector Barrio Aldeña Castanillo En fin ¿Verdad? Diferentes maneras Y de diferentes De diferentes maneras Queremos agradecer Ahí a Taller Automotriz También que por ahí A todos los que conforman Taller Automotriz Para Cooperativa Copiner Y Reile También ahí para Ferretería La Asunción Cooperativa Copemac Y Reile Ahí pues también Agradecimiento A Tienda A Tienda A Tienda Solorateca 1 y 2 A Ferretería Ferromac Para Ricardo Dolores Dolores Y Tienda De Concepción Gracias a Tomás Morales Francisca Francisca Para Familiar Calón Y Arreglo Florales A Push Y Familia A Bartolomé Cook A Kitín A Manuel Tuy Concibua De Xipresales También por el apoyo Domingo Y Shopping Familia De Tierra Colorado Momocenango Alfonso Mendoza Marcelino Cook También quienes por ahí Nos han apoyado De una u otra manera No importando la cantidad Lo que importa pues también Es con qué amor Usted nos está apoyando Pues también Para esta gran celebración Muchísimas gracias pues también A esas personas Que por acá Van ingresando Queremos agradecer A Carlitos Y Baté Y Familia Y Baté De Colonia Minerva A ver si más tardecito Se vienen por acá A toda la familia Ahí está Solo veo a dos ahí Creo yo Faltó la mera mera Para Mario Y Familia También De Y a Don Francisco Y Baté Quienes pues también Nos han apoyado De una manera Muy especial Queremos agradecer Pues también A los diferentes amigos Quienes nos siguen Apoyando Tenemos otra lista Por acá A los gobernadores Quienes radican Dicen Los Estados Unidos 52 Estados de la Unión Americana Nos referimos Allá por el estado De Nueva York El estado de Nueva Jersey Allá por San Francisco En fin En fin De verdad De diferentes lugares Nos han apoyado Nuestros amigos Que Papá Dios Y nuestro patrono San Isidro Los vaya a bendecir Donde quiera que ellos estén Ahí para Carlos Castro Estamos totalmente en vivo Llevándoles Pues también En nuestra actividad Y claro Pues alegrándoles Un poquito La vida Y aquí como bien Sabemos Que las circunstancias De la vida Son valga de redundancia Son circunstanciales A veces nos dan alegrías Otras veces Pues también Nos dan tristezas Pero de todo esto Está conformada La faceta De todo ser humano Lo hice por acá Quiero agradecer Pues también A esas personas Que desde una u otra manera Han venido a apoyarnos Para esta Gran y hermosa actividad Así que desde ya Todo el mundo Invitado Pues también A pasar momentos gratos Con la familia Que esto apenas Está dando inicio Los maestros De Melomanía Apenas tuvieron Su primera intervención Así como pues también Acompañados Claro Del listoso comité Talento San Isidro Que por ahí pues también Más adelantito En horas de la tarde Noche Estaremos compartiendo Pues también Y disfrutando De lo que será El gran descubrimiento Para todos los amigos Por acá No se preocupe El ambiente Está un poquito nublado Pero por aquí Nos dice nuestro patrono Que si se acerca Más gente Vamos a aplacar La lluvia ¿Verdad? Y vendrá sol Así que Para todos ustedes Este ya La invitación Para que vengan Acompañarnos En esta hermosa actividad Somos varios Los medios de comunicaciones Quienes por acá Pues también Estamos presentes Gracias pues también Ahí a nuestros amigos Quienes nos han patrocinado A las personitas Quienes por ahí Nos acompañan Desde la plataforma Digital y oficial Saludos especiales San Florinda Bate Para David Vázquez También buena transmisión Ahí para mi estimado Paquín Guicho Para James Soy También Ahí desde Garretena El Salvador Arquita Wendy Carlos Pajón A los cinco primazos Allá pues también Desde la Unión Americana Bendiciones Por ahí Saludos Para Marisol Saludos cordiales La celebración Triste y lamentablemente A veces Tantas situaciones Como pues Hace varios años Gracias a Dios Como pues No hay Pero Que Especialmente Quienes 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 Encarrizar Lo que es El Comité Profesa con el canal y el comité y aquí hay una colaboración pero no importa porque voy a juntar para recibir de la mejor manera y con la familia tantas son las necesidades materiales, espirituales pero siempre y cuando van a apoyar a los vecinos porque a veces no es por la necesidad de que tiene que ser obligatoriamente y no apoyar no es eso que están tanando allá por invitación para que de la mejor manera es grande compartir como bien con las actividades con las actividades diferentes imágenes producciones la grande la poderosa también de la unión americana que nos hagan necesidad de la familia pues también pues también pues también pues también pues también que nos hagan este gran apoyo desde ya todo el mundo invitado pues también a poder seguir pues también con esta gran celebración a poder seguir pues también con toda la actitud de esta de esta gran alegría que hoy dichosos estamos pues también de poderlo celebrar ¿verdad? la fecha especial era el 15 pero pues también lo pudimos atrasar un poquito por algunas situaciones que por acá pues también el comité estuvo organizándolo pero gracias a Dios hoy en esta fecha especial 22 de mes de mayo estamos disfrutando pues también de esta gran alegría llegaré pues también a la presencia de las autoridades que al decir no voy también allá por esa invitación para que si con te parita trinan a pecar y familia que en este coche chichoy coman a un día domingo de gran bendición pues no hay compartir con la familia ¿verdad? para conseguir irte pues un cabrón con los cojones pues posiblemente se acerque el cachón pero coman pues con un obicar y claro pues también con todo ese cariño para que pues también importante como lo es pues también en la fecha y gran celebración con gran devoción a lo que es pues también la celebración de patronos de San Isidro Labrador así que muchísimas gracias ahí a todas esas personas a todos esos amigos que por ahí nos acompañan ahí pues también el saludo especial a mi estimada Rosy Rosy López que por ahí también están en sintonía saludos a Carlitos y Baté pero que sí por ahí pues también compartiendo en esta oportunidad todo lo que por acá se acontexte en este precioso lugar así que por acá tenemos la presencia de diferentes ventas también para que por ahí no me digan que no voy a ir porque no hay ventas claro que hay ventas todo lo que usted pueda disfrutar y claro pues también quiero venir a compartir por acá estamos ubicados verdad a un costado pues también de la localidad específicamente cerca acá pues del centro de la ciudad del paisaje verdad ubíquense por ahí pues también tráiganse un tuk-tuk si se ha perdido tráiganse y vengas en un tuk-tuk pregunte por ahí dónde está San Isidro y verán que lo vendrán a dejar acá directamente hasta la fiesta así que por acá no hay pierde señoras y señores por acá no hay excusa que valga y claro pues sin duda alguna esa actividad se está disfrutando de la mejor manera arguita weñi para Amarini Torres por acá Rogelio Pechersaloc saludos a Carlitos y Baté ahí estamos también varios fans quienes están por ahí conectados ahí para Maylini Maylito Torres para George El Closivo también a Full Señal para Tim Silver J. Solís también a todos los amigos quienes por ahí nos acompañan desde diferentes municipios diferentes aldeas departamentos comunidades y demás quienes por ahí pues también nos están acompañando en esta gran oportunidad recordemos esta gran celebración no existen todos los años son momentos circunstanciales pero así pues también queremos agradecer de buena manera y de gran fe pues también toda la gran colaboración en esta oportunidad y sobre todo pues también el esquema que por acá se está disfrutando este panorama bastante especial un poquito frío pero hablaremos cálido con su buena princesa así que desde ya todo el mundo invitado cada personita que venga por acá a acompañarnos y claro sobre todo aportar su valiosa colaboración será recibida por nuestro comité profe así que queremos agradecer por acá tendremos alguna intervención con nuestro gerente general de producción y la grande hoy no sé más fresco que nunca más sin duda alguna avisamos entonces por acá queremos agradecer por este espacio y claro producción y la grande sigue con más los encuentros vista hermosa los encuentros vay mateos chihuatá mateos chihuá y hablar mera gerente al matuyense ahí está mateos chihuatá mariano tuy de león también tricolá xeriaca tricolaboración de que uno más pasi a rey xentón xeriá vay mateos chihuatá mateos chihuá xixi 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 también mario tuy también ahí está xixi 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 también manuel tuy xixi 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 también el presente vaya mateo chihuahua tío cerca colaboración que la y coca chanac en el cajón que colaborar pues la panesquina chile y orcas y ahora como presidente enrique paquín o como también el vicepresidente francisco roque la primo chico coche de no recibir rey su apoyo no importando la cantidad carcata tesorero don pedro baquín y también rey en como secretario el cubinto más y es van pero y sin ya que es el secretario pues la gente ha ampar frente será verdad en cada cara ni marcan maíz cantar a también de ahora es canana isabel acá y también cachiche comité profista o catata antonio poco también el cachiche el comité profista también corta tarde carlos bajín también y pues se pueden en abogar quique a canar y ya hay que colaboración buenas tardes ahí a la familia y shop torres también buenas tardes amigos y amigas también la familia los hermanos y shop torres y shop barrera verdad así es bienvenidos amigos de tierra colorada momostenango están presente también el convite san pedro ahí está el convite san pedro presente también vamos a ver cómo participa el talento sanicidio le dicen ellos ahí está ya están copiando los pasos ahí está eso ahí está que bien que bienvenidos amigos gracias por la colaboración desde momostenango hicieron viaje pues gracias a dios llegaron con un una satisfacción y queremos a que pues sí también así regresen en casita en horas de la noche porque de aquí de la tarde no se van hasta que termine la agrupación melomanía gracias muchachos a los hermanos de ellos también allá en estados unidos muchas gracias muchachos mandaron su colaboración mi amigo fernando mi amigo armando y todos los que están allá los hermanos y shop muchas gracias muchachos por la colaboración que nos mandaron la verdad muy bien que nos mandaron la verdad muy bien que nos van a ir a la muy agradecido también y también queremos agradecer a los hermanos son time también ahí están los muchachos ahí hermanos son talla ya en la origen americana también pues ya nuestra compañera pues se dio a conocer el listado de colaboradores de patrocinadores pues en su momento también vamos a agregar también el nombre suyo con su colaboración muchas gracias entonces de esta manera pues estamos invitando a todas las personas a los que están en casita todavía para que vengan ya que pues la nube como la nieblina como que nos está asustando pero no va a llover va a llover hasta el día de mañana hasta el día de mañana a estas horas va a llover señores ahí está mi amigo Rolando mi amigo Rolando bienvenido Rolando ahí están los amigos de Santa María están con nosotros también el imparable Rolando Chiroi así es bienvenido Rolando canal 27 verdad que sí mi amigo Mario canal 27 ahí está canal 27 remedio de comunicación que la gente quiere cobertura también producciones la poderosa de solo la también viene la gente quiere transmitir televidentes de cada medio de comunicación comerciantes algo de la feria pues ahí están los comerciantes ahí está la venta de churros pizza papalinas tacos parrillada jose también personal de parrillada jose solo ganas ganas un calmo ya que pues se van a faltar y verdad van a faltar y porque chua aquí cada quien otras amargada que en acción de agua pues sí y como a con la iglesia ganan disfrutar algo de la feria garek hay chiu kacharaz la agrupación melomanía un juego hasta las once de la noche y si eres ni han colaborar pues posiblemente gastan que hagan 15 verdad entonces se haré caer chiu kacharaz en catechich kach que también las cooperativas copp7 rl que siar católdo siarja carrileras mateo chiu kacharaz y es que aquí colaboración también cooperativa copp7 rl coppn rl mateo chiu kacharaz gerencia de cada institución pues mateo chiu kacharaz y haría chihuah ajarú pues la gente clumpa cojo en lista o quiero copoji pues a chespo borjopoj a chespo borjopoj y haría que respacio para que haría pues no seguir o ya maestro ya estamos listos o falta todavía ustedes llevan el tiempo no sé cómo estamos ahí con el espacio ustedes son los que los que mandan verdad vamos a el espacio entonces ahí a las locutoras para esta oportunidad pues también queremos agradecer a todos y todas y si usted pues ha dado su colaboración y de repente pues nos equivocamos y no pusimos su nombre puede venir a decir fíjese que di mi colaboración y no escucho mi nombre no hay ningún problema podemos agregar a charla a chique con un gato en colaboración de repente pues es me está a chica más que ya está a terbió pues después con el y ver y que cada al sin ya que con en colaboración para el mojón te va ten bien muy bien en la parte de puja mateo chiu kacharaz y haría chivo katar y ya en que sancir la música junto a pojo wach can pernir ya no con koshita bach ya sancir la música y bueno mateo shawa y kiyar espacio y también pues saludar y bueno jesharo ayer y shtatnan que ishali te kiri pues de verdad nade shbex chihuay kiri esta hen pues y shkelomba chuparejone makai chare rejong kakame pues rejong kai rejong chakwaj rejong nom la chuparejong kai rejong charme tajin han apó celebrar pues rejong habat honor chare san isidro labrado y desde ya pues kikot rie shnan rie shtat tishkakiri pues nade y rie shkian han petan a hong kila kosh nade kosh pan rie wang kare hong kai kakame y doming kikiyan desde ya entonces acá pues saludamos a esos grandes amigos y amigas que nos están visualizando a través de la producción la poderosa de saludamos ahí a esos amigos y ahí nos dicen también pues ahí nos dicen si ya es el momento pues indicado lo dejamos el espacio entonces y desde ya pues saludamos ahí a todos los que nos están visualizando desde lejos pues ahí desde diferentes lugares de verdad y también pues a través la producción la poderosa de sol en diferentes lugares desde ya los encuentros a la familia tu y a mariano tu y pues por supuesto mariano y a toda la familia a a mario y a wendy por supuesto y a toda la familia y desde ya entonces ya bueno ya llegó el momento y lo dejamos el espacio y siempre ahí con el compás de la música de la marimba para que ustedes también pues las invitamos y lo dejamos el espacio entonces así que estamos nuevamente con cada uno de ustedes para llevarle más de los temas por el saludo para todos los que están por acá presentes a los los amigos de la riquitosa también integrantes de la riquitosa que se encuentran por ahí salud salud cita de la buena muchachos así que vamos con más para complacerles en esta hora de la tarde cuando son amantes en esta tarde preciosa que me levante hermano cuantos son amantes esta tarde preciosa una tarde nublada y presentando compañeros para ustedes nuestro balón número 17 no sé por qué no fuiste sincera dejaste que yo más te quisiera Alejandra y seguí entregándote todo el corazón para que tuvieras amor y confesión y la grande de el volón cuando todo era más bonito y por fin lo triste de mi suerte me sentí morir al ver que tú eras de lo que te necesito te acabo de perder amor te hiciste sentir por fin amado y sabía que todo me tenías no me diste el daño que decías mira lo que han hecho tus mentiras me ha dejado el pecho destrozado este es para mí el día más triste pues nunca esperé lo que me hiciste creí que esta vez había encontrado este amor por mí tan esperado pero también fui por el vivo lado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así a tu modo después de tanto amor después de tanto ¿Por qué me matas cada vez que te miras ¿Por qué llevas al fondo así mi vida si yo nunca te engañé nunca lo que has hecho hoy es el sentimiento de la manía y para sentimientos encontrados sentimientos encontrados te extraño más que nunca y no se cae despierto de recuerdo al amanecer me esperaría por vivir sin ti en este conocimiento viviendo tan diferente no faltas tú la gente va de pato siempre están igual y el ritmo de la vida me parece mal si era diferente como estabas tú si era diferente no estabas tú no hay nada difícil vivir sin ti sufriendo en la espera de verte llegar y el frío de mi cuerpo pregunta por ti por que dónde estás si no te hubiera sido sería tan feliz y arriba coronal protección tricote siete rl y nos vamos los amigos dioses te no mix 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 En México habían salido y hasta Tijuana llegaron Corrinos traen sus papeles y alambros se cruzaron Se cruzaron por el cerro Su robo habían agarrado Iba rodeando peredas como no habían acordado Y eran llenas noches por eso y la vigilancia apuraron Y por allá su amistad Dos tipos los esperaron Y en México se notaba Querían los colores encontrar Pero cuando pudieron mirar Se van a caer en la vida Para volar es ganar Venomalía Armando Música El que trajo luchaba para darte todo Burlándote tú hacía las cosas a tu modo Haciendo al lado lo que un día te ofrecí ¿Y para qué? 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 Vamos a complacer con estas Guarachitas Solicitamos en esta tarde tan especial A los amigos que nos visualizan en casita Amigos que se encuentran radicados allá En la Unión Americana también con mucho cariño Va este tema Amigos y amigas, esto suena y dice así Para mí, oh Dios, que reloca Y arriba es el lugar Para los amigos Juan Pablo Ferreres Los creadores De las Guarachitas de mi pueblo ¡Melo María! ¡Melo María! ¡Melo María! ¡Melo María! Que una chica me enamoré Era la fella de la cruz Que una chica me enamoré Yo soy hermosa, yo le canto con cariño Yo soy hermosa, yo le canto con amor Yo soy hermosa, yo le canto con cariño Yo soy hermosa, yo le canto con amor ¡Gracias! 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 Rosa María Baila mi cumbia, mamá, Rosa María Baila mi cumbia, mamá, Rosa María Baila mi cumbia, mamá, Rosa María Baila mi cumbia, mamá Con su abrazura Menomanía Complaciendo, complaciendo, con mucho cariño Temas solicitados, gracias, gracias, gracias Por solicitar los temas de Menomanía Ya que para eso estamos compartiendo Por acá con cada uno de ustedes Así que nos estemos contentos de seguir compartiendo En esta tarde, todos invitados, todos invitados a disfrutar Ya vendrán los chicos del convite también ahí A pasarla bonito en el escenario Para mostrarles las coreografías Y algo que ellos han preparado ahí para todos ustedes ¡Vamos con más! Viene algo con mucho cariño para todos ustedes Amigos y amigas Ahí los amigos, por supuesto, de las cámaras digitales Hasta allá en la Unión Americana ¡Viene maestro! ¡Ay amor! Ay, yo no sé ¿Cómo pudiste dejarme? Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé por qué me chocan los nervios Si tú me decías que tu amor era infinito Mentira, eres una mentirosa Gran amor, tú me pías sin pensar que cambiaría Mentira, eres una mentirosa Pero te juro, vida mía, que yo de esta me levanto Ni lo marro Ay, amor, y no sabes cuánto te extraño, mamacita Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas, ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé por qué me chocan los nervios Si tú me decías que tu amor era infinito Mentira, eres una mentirosa Gran amor, tú me pías sin pensar que cambiaría Mentira, mentira, eres una mentirosa Pero te juro, te juro, vida mía Que yo de esta me levanto No somos muchos, pero somos machos, muchachos No somos muchos, pero somos machos Que yo de esta me levanto Vengan los aplausos Gracias, gracias Poquito, poquito, pero sinceros Ahí de todo corazón Así que nos sentimos contentos Ahí a los chicos que están disfrutando De las cervecitas Y a los muchachones que ya están Dos que tres Con el saludo, muchachos Ahí que lo hacemos bonito En esta tarde tan especial Así que Vamos a llevarle más de los temas Pero sin antes Vamos a dejar palabras de Mi amigo Nayo También También Saludos También 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 La verdad Mateo Chihuah Y también Música Ahí está Ahí está el grupo Melomanía de San Andrés con sabrosura también policía de tránsito también pues la verdad pues Mateo aquí para que un accidente también Santos Morales también esos grandes amigos que llegaron y saludos en Saludos Mateo Chihuahua a ver más con la música Se fue mi amor se fue muy lejos se fue muy lejos la muy ingrata que triste soy ¿Dónde estará mi chiquitita? mi moñequita mi amorcito porque se fue ¿Dónde estará? ya no vendrá porque se fue mi gran amor ¿Dónde estará? ya no vendrá porque se fue mi gran amor Marí, Marí, mi amor yo te quiero con todo mi ser Marí, 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 mi amor yo te adoro con el corazón Marí, 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 mi amor para ti viviré nada más Eres tú Eres tú Eres tú mi querer eres tú mi ilusión donde estés pensaré solo en ti corazón mi corazón recordando a un viejo amigo adiós mi amor ya me voy me voy muy lejos de aquí amor de pobre te di riquezas querías tú haz un recuerdo de mí como recuerdo de mí amor de pobre te di riquezas querías tú oye ¿Quién creerá? ¡Guarachitas de mi pueblo! San Andrés de Julio Michael ¡Saludamos a la familia Baquín Balomita ¿Dónde vas? En el pico lleva flores Toma llévales a carra a la dueña de mis amores No te la vayas a dar delante de los señores Mírame que estás solita y en tus manos te la pones ¡Guarachitas! 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 ¿Cuántos y cuántas están contentos en esta tarde? Que me aplaudan. ¿Cuántos? Con el permiso de todos ustedes nos vamos a descansar. Volvemos en 60 minutos para llevarle más de la buena música. No se vaya todo el mundo invitado a bailar y disfrutar ahí con los amigos del Comité que ya estarán presentes con nosotros. Así que, con permiso. Buen descanso, maestros de la agrupación Melomanía. Buen descanso en 60 minutos. Así que, de eso se trata. También, para colaborar con los comerciantes, ¿verdad? Así que, ¿qué tiempo? Ahí estamos, entonces, Flory con nosotros. Así que, Solimbo, Cacharal, Farmer, Iskayo, Ej. Muy bien, una buena tarde para todos a través de Producciones La Grande. Queremos, entonces, agradecer a quienes ya nos acompañan en esta hora de la tardecita. Bueno, deseamos, buen provecho a los maestros del grupo Melomanía con sabrosura. Desde San Andrés Shekul, acá presentes, acá desde San Isidro Sololá. Así que, de esta manera, también queremos hoy enviar el saludo muy especial a quienes ahí nos visualizan desde casita. En esta hora del día, allá desde casita, quizás están descansando, ahí compartiendo con la familia. Los invitamos también para que se dejen venir, vengan a compartir de lo que se vive acá desde esta bella localidad. También queremos ahí enviar el saludo muy especial hasta allá por la Unión Americana. Saludos muy especiales a quienes están conectados a través de Producciones La Grande, La Poderosa, pues también se encuentran por acá con nosotros. Bueno, pues, de esta manera nosotros vamos, entonces, a un breve corto ya en lo que corresponde en la hora del almuerzo. Deseándoles a todos un buen provecho y recuerden que la fiesta continúa, la música continúa, la alegría y todo lo que se vive por acá, siempre homenajeando al patrono San Isidro Labrador, patrono de todos por acá desde San Isidro Sololá. Saludos, entonces, a todos a través de Producciones La Grande, queremos agradecer siempre por la compañía que nos están haciendo y, por supuesto, invitándolos a partir de, bueno, en una hora, en una hora, dos de la tarde, en lo que se estará reiniciando esta gran actividad y, pues, claro, también la presentación del grupo de conviteros, convite, talentos San Isidro. Bueno, una buena tarde, entonces, para todos, los esperamos en breves momentos con más de esta gran actividad, siempre en homenaje al patrono San Isidro Labrador. Producciones La Grande y Sololá. Bueno, pues, vamos a darle, entonces, la ida a la, a lo que es la Junta Directiva, por supuesto. Bueno, pues, queremos agradecer ahí a quienes nos acompañan, a todos los colaboradores también, que sin duda alguna, pues, forman parte de esta gran actividad. Bueno, pues, queremos, entonces, felicitar ahí a los que conforman el Comité Profista del Cacerío San Isidro. Gracias a Dios Todopoderoso, pues, ha permitido la vida de cada uno de ellos, como desde el principio de esta actividad, pues, lo mencionábamos, ¿verdad? El expresidente ya no está con nosotros. Que Dios lo tenga, su santa gloria y, pues, claro, a los que hoy están con vida, están agradecidos con el patrono por todas las bendiciones, bendiciones hacia la familia, la salud, su trabajo, bienestar, en todo momento, todo, toda clase de bendición, pues, se lo deben al patrono San Isidro. Así que queremos ahí saludar a la Junta Directiva, al presidente Enrique Baquín, también al vicepresidente Francisco Roquín, secretario Leonardo Baquín, prosecretario Carlos Baquín, tesorero Pedro Baquín, vocal uno, Isabel Azcay, también vocal número dos, Antonio Focop, y, por supuesto, al convite, talento San Isidro. Muchas felicidades, entonces, por un año más de celebración. No ha sido fácil, a pesar de todo lo que hemos venido, pues, viviendo, sin duda alguna, pues, a pesar de la pandemia, que también nos afectó grandemente en todo el país, todo el mundo. Sin embargo, pues, todo, todo el comité, pues, hoy están una vez más presentando esta gran actividad. Así que también queremos agradecer a los colaboradores, ya que sin la ayuda de cada uno de ellos, pues, quizás no sería posible esta fiesta. Sin embargo, pues, queremos agradecer al personal de Cooperativa Copiner, Coppe 7 RL. Así es, gracias a él por la colaboración. También a Taller Automotriz Mac, también a Cooperativa Copiner RL, Ferretería La Asunción Cooperativa Copemac RL, tienda Sololateca 1 y 2, ferretería Fermac, también a Ricardo Dolores, y tienda Shecuyo de Concepción. Agradecimientos muy especiales, también a Cruz Parco, a Tomás Morales, a Francisca Huarca, también a la familia Acalón, a Reglos Florales, también a Pedro Chial, a la familia de Pichabac Radicados, allá desde Alta Verapaz. Saludos muy especiales a la distancia. Agradecimientos muy especiales a la celebración de Nicolás Ticajau, vamos a ver acá, con un rollo de cohetillos, y vaya que ya hemos escuchado el tronar de los cohetillos en el inicio de esta gran actividad, y pues es un símbolo de alegría, algo que le da un toque muy especial a las celebraciones. Gracias, entonces, allá a Nicolás Ticajau, también a Rosario Baquín, a Cerrería San Isidro, Cerrería María, Cerrería La Asunción, Gregoria Cúmez y familia, Alfredo Ajuz y familia, también a Bartolomé Cuc, también a Manuel Tuy, Costiguán de Cipresales, Domingo Isop, y a la familia de Tierra Colorado, Momostenango, también la colaboración de Alfonso Mendoza, la colaboración de Marcelino Coja, diez grandes colaboradores, quienes hoy, pues también, hacen todo lo posible para apoyar a estas actividades, también a los colaboradores radicados allá en los Estados Unidos, allá en los diferentes estados, queremos enviarles un saludo muy especial en esta hora de la tarde, agradecimientos muy especiales, a Eddie Baquín Tuy allá, que seguramente nos está visualizando, y ha de estar extrañando estas actividades, me imagino que sí, cómo no, estar lejos de las familias, lejos de su tierra natal, lejos de las actividades, pero más sin embargo, pues ahí les deseamos muchos ánimos allá desde la Unión Americana, ánimos a seguir adelante, y gracias también por formar parte de esta gran celebración, también a Castro, a Carlos Castro allá desde la Unión Americana, a Nelson Nis Méndez, José David Baquín, también a Israel Guarkas, a Jorge Diego de León, también al amigo Luis, en Miami, Florida, también a los hermanos Sontay, allá desde la Unión Americana, originarios allá de Tunayaco, Momostenango, saludos muy especiales, ahí para los hermanos Sontay, también a Santiago Cook Churuneil, a Fernando Shop de Tierra Colorada, Momostenango, ellos radicados entonces, allá desde la Unión Americana, mil gracias, ahí a todos quienes forman parte de los colaboradores, y pues también siempre extendemos ahí la invitación, a quienes quisieran aportar su granito de arena, a una cantidad que ustedes consideren, lo que nazca de su corazón, también se pueden acercar ahí con los, ahí en la mesa, verdad, para que así de esta manera, todos formemos parte de esta gran actividad, y pues cómo no, verdad Dios, y también el patrono San Isidro, sabrá cómo recompensar, cómo devolvernos todo, verdad, todo lo que podamos entonces entregarle a él, así que muchísimas gracias también, ahí a los hermanos Sontay, ya que pues ellos son uno de esos máximos patrocinadores, Producciones La Grande y Sololá, nos encontramos por acá, dándole pues cobertura a esta gran actividad, difundiéndolo, hacia cualquier punto, si usted está en casita, si usted está en el trabajo, está en el comercio, está ahí realizando cualquier tipo de actividad, pues ahí le mandamos el saludo muy especial, también agradecimientos especiales a Mario Ajus y familia, Francisco Ibaté, también vamos a por acá, Carlitos Ibaté y familia, la familia Ibaté de Colonia Minerma, a quienes por acá ya están presentes y mil gracias a quienes se están uniendo poco a poquito en esta gran celebración, así que de esta manera entonces les vamos entonces a desear una feliz tarde, buen provecho a quienes ya degustan de los sagrados alimentos, dos de la tarde, recuerden una vez más la música de Melomanía, ellos pues van a estar retornando, y pues también acompañando al compite, talentos tan instinto, a través de Producciones La Grande y Sololá, una buena tarde para todos, retornamos en breves momentos. Gracias.